Es falsa la cifra que Petro dio a Nadori sobre 35.000 cultivadores de coca excarcelables vía Backstrap. Además, como lo explicó este diario, sería una propuesta enviable jurídicamente en la mayoría de los casos. El presidente Gustavo Petro lanzó varias propuestas en su visita reciente a la sesión del Consejo de Seguridad en la ONU, en Nueva York. Aprovechó para proponer un Fast Track con nueve puntos en relación a un relanzamiento del acuerdo de paz con las extintas FARC. Uno de los puntos más controvertidos tiene que ver con la excarcelación de 35.000 campesinos por cultivar hoja de coca, sobre lo cual hay varias inquietudes, empezando por la veracidad de la cifra que arrojó el presidente Petro. El conjunto de los presos tendría la mejor vía si liberáramos a los 35.000 campesinos presos por producir hoja de coca, señaló. Según cifras reveladas por el diario El Tiempo, la cifra real está muy lejos y además tiene matices sobre la conducta penal. Ese medio habla de 19 campesinos detenidos por la plantación de hoja de coca. Bases del INPEP indican que por el delito de conservación o financiación de plantaciones hay 19 personas en la cárcel. 83 están en detención domiciliaria, sindicada, 30 en prisión domiciliaria, condenadas y 3 a la espera de un traslado. Este diario confirmó con fuentes en el gobierno de su información y algunas de ellas coinciden en que no saben de dónde el presidente esa cosa sirva. El colombiano habló con el penalista Iván Casino, quien considera que los cultivadores de hoja de coca, que son campesinos, que han vivido en zona de guerra, pueden hoy en día ser sujetos de principios de oportunidad si no están condenados y su proceso en curso. Si no están judicializados, igual. El abogado aclara que para quienes ya estén condenados sería difícil una escarcelación por las vías actuales. Al respecto, el profesor Carlos Duarte, Ph.D. en Sociología e investigador del Observatorio de Tierras de la Universidad Javeriana, considera que es una propuesta necesaria. Se ha pasado varias veces el proyecto de ley. Ahora, el fast track no va a hacer que el Congreso esté a favor. Además, a nivel penal, el límite es difuso porque sembrar hoja de coca no es ilegal. De hecho, hay sentencias de la Corte que protegen esa actividad para indígenas en varias regiones del país. El panorama de derivados de hoja de coca tiene algunos vacíos regulatorios. En cualquier caso, la siembra de hoja de coca con fines narcóticos sí es un delito en cuanto a la fabricación y tráfico estetopacientes. En este caso, la cocaína, no hojas de coca.